Sierva de Dios Sierva de Dios Sierva de Dios Tu obra Es mi obra Nuestra obra Es de Dios Hermanos y hermanas Sigamos adelante La obra del Señor Ayúdalo Es de Dios Todos trabajamos Unidos Unidos Y si todos Trabajamos Trabajamos Que el costo Será Tu obra Tu obra Es mi obra Nuestra obra Es de Dios Gracias Señor Por permitirme Grabar A la cuarta producción Junto con tu siervo Juan Alfredo Y con estudios JL Recíbalo Trabajamos 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 Y con estudios Trabajamos Trabajamos